Mujer Música Que bonito, que bonito Uyayay Llego el Vinti Raimi para festejar Que bonito, que bonito Uyayay Llego el Vinti Raimi para festejar Pateando duro, duro Uyayay Todos bailaremos sin descansar Pateando duro, duro Uyayay Todos bailaremos sin descansar Los andinos, originarios de nuestra fiesta tradicional Por todo el mundo, vamos bailando Conmigo y para el amanecer Música Cantaremos, bailaremos Uyayay Este alegre ritmo tradicional Cantaremos, bailaremos Uyayay Este alegre ritmo tradicional Que suenen guitarras, bombos Uyayay Todos cantaremos sin descansar Que suenen guitarras, bombos Uyayay Todos cantaremos sin descansar Ya para arriba, ya para abajo Ya para arriba, ya para abajo Cantando a poplar, ay sin parar Con mucho orgullo, conmigo y pala Cantando y bailando hasta ya no más Música Música Pueblos andinos, originarios de nuestra fiesta tradicional Por todo el mundo, vamos bailando Por todo el mundo, vamos bailando Conmigo y pala hasta amanecer Ya para arriba, ya para abajo Cantando a poplar, ay sin parar Con mucho orgullo, conmigo y pala Cantando y bailando hasta ya no más Ya para arriba, ya para abajo Cantando a poplar, ay sin parar Con mucho orgullo, conmigo y pala Cantando y bailando hasta ya no más Con mucho orgullo, conmigo y pala Cantando y bailando hasta ya no más Música